Hola, Acuario. Hoy es domingo 26 de abril de 2020 y entras en una etapa que podríamos considerar como claramente doméstica, no porque estés la mayoría de personas en casa, sino que la vivienda adquiere un lugar prioritario en todas tus acciones y en todas sus facetas. Puede ser a través de arreglos, refacciones, reformas pequeñitas o darle una vuelta por fin a ese tornillo que siempre estaba flojo. Concentrarte en asuntos puntuales y concretos puede ser una excelente terapia mientras pasas esta etapa de cierto nerviosismo. En lugar de darle vueltas una y otra vez al futuro, mejor vive el presente con toda la intensidad y qué mejor que plantarse bien en la tierra y en las cosas más auténticas. El sentimiento de solidaridad te va a invadir en estos días. Tendrás ganas de echar una mano, ayudarte a un lado y, sobre todo, no es necesario pensar en África o en las guerras de Oriente Medio. Con comprarle algo a tu vecino mayor que no puede salir de casa ya es algo más de lo que habitualmente hacemos. Es una buena receta y muy positiva para el alma, centrarse en pequeñas cosas alrededor tuyo que le cambien, si no la vida, algunos minutos al prójimo que tienes cerca. El dinero no viene mal aspectado en este ciclo, con tal de que lo sepas administrar. Puede que llegue una entrada extra de recursos, pero no es cuestión de salir y comprarse un descapotable. No da para tanto tampoco. Sin embargo, si sigues organizándote bien, puede servir para que mejores algo tu situación. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, quizás estos días te sientas especialmente confortable en tu casa, con ganas de acurrucarte en el sillón, manta y chocolates de por medio para hacer literalmente nada. Momento perfecto para tomar todo con serenidad y dedicarle horas a tus aficiones preferidas dentro del hogar. No te esfuerces demasiado en una productividad excesiva que en este momento te puede agotar. Las infusiones de hierbas y algunas frutas dulces pueden ser una buena combinación de relajación y endorfinas. Para el tema laboral, es un buen momento para concentrarte en ordenar tus prioridades. Ficheros en el ordenador, carpetas que guardan un solo archivo, viejos archivos, viejas carpetas, escritorios que acumulan algunos lustros de papeles físicos inútiles... Es un modo de empezar a ordenarse. Luego debe venir lo importante. ¿Qué cosas son las que realmente más me importan en mi trabajo? ¿Qué cosas son las que verdaderamente te hacen sentir que creces? Antes de avanzar, tómate un respiro, para la pelota interna y mira hacia dónde se encamina tu profesión. Poner en orden tus prioridades es esencial para que sepas por dónde atacar los aspectos que menos te gustan de tu trabajo y tener un buen plan para recuperar la ilusión que puede haber perdido un poco a ver en este tiempo. De todas formas, eres un signo creativo y capaz y puedes absolutamente con todo y con más. Para el tema económico, vas a tener que poner la imaginación para sacar más rentabilidad a tu dinero. Hasta ahora pensabas que lo de siempre te daba lo suficiente para tus caprichos. Hay una mala noticia para ti. Casi todo lo que antes servía, ahora probablemente ya no sirve demasiado. Empieza a indagar por dónde quieres ir. ¿Qué opciones pueden ser más ventajosas para recuperar poder adquisitivo? Con un poco de estudio y un poco de sentido común, sabrás cómo hacerlo. Para el tema del amor, no te dejes llevar por las apariencias. Puede que todo parezca estar en calma y en armonía, pero por debajo puede que haya un mar de agitación que tendrás que afrontar en un momento u otro. Puede que ambos estéis en una fase en la que ninguno quiere destapar la olla de los truenos, pero a veces el silencio es el peor enemigo en una relación y hablando poquito a poco, se pueden solucionar las cosas. No por ocultar los problemas estos van a desaparecer. Si estás ya en una relación desde hace tiempo, conviene prestarle atención a esos silencios incómodos que intentan no entrar en polémica. A veces la amabilidad solo esconde el temor a emprender conversaciones más profundas, pero es mejor sincerarse, abrir el corazón un poquito y si hay que hacer cirugía mayor, a tomar bisturía emocional y a cortar sin miramientos los problemas de la vida. Si estás soltero o soltera, vas a recibir un enorme estímulo de una persona que acabes de conocer. Son esos regalos de la vida que no esperas. La relación quizás prospere o quizás no, pero sacarás una lección muy positiva de todo ello. Quien menos te lo esperas puede infundir una gran esperanza. Así que, si estás conociendo a alguien digitalmente, no le sueltes. Manténlo ahí. En cuanto a tu energía, tu energía está un poquito baja. No es un momento demasiado exultante para ti. Se han ido acumulando algunas adversidades y algunas incertidumbres que te han dejado con las defensas bajas. Tienes que ponerle garra para poder revertirlo. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es cierta tendencia hacia el ensimismamiento que puede ser bueno para desarrollar tus capacidades creativas. No te resistas ni pretendas impostar una sociedad que, en cierto modo, no es lo que te pide el cuerpo. O sea, si no eres así, pues no lo eres, no pasa nada. En negativo, cuidado porque si piensas que tu estado de ánimo no depende de ti, te equivocas de cabo a rabo. Claro que hay un contexto que en este momento quizás no te ayude, pero es como sucede en las enfermedades. Una gran enfermedad con buena actitud puede cambiar su curso. Un pequeño resfriado con una actitud nefasta puede empeorar tu estado. Esa es la gran diferencia del pensamiento. También ten cuidado con ir en contra de lo que tu cuerpo te advierte, que no es la mejor idea para salir de un estado de ánimo caído. Deja que las cosas fluyan y vuelve a su cauce. Eso sí, con la mejor disposición posible, claro. Para el tema de los estudiantes, algunas noticias sobre la evolución de tus estudios puede que no te gusten. Pero, acuario, a veces tienes que salir a navegar aunque el mar esté revuelto. Lo mejor es estar en todas las alertas encendidas y prepararte para que vengan todas las situaciones posibles. Las buenas, las malas y las que no son ni una ni otra cosa. Y para los aspectos de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de escorpio, tienes un día fuerte, valiente y con muchísima pasión a todos los niveles. Segundo lugar, con personas del signo de cáncer, tienes un día divertido, feliz y entrañable. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, te lo pasas en grande con una energía maravillosa. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día. ¡Hasta mañana, acuario!